¡Listo, justi! ¡Tres, dos, uno! ¡Hey, hey! ¡Sí, sí! ¡Innovando! ¡Creando! ¡Súper brillantes, súper brillantes, súper brillantes! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Súper las elegidas! ¡Que levante la marido! ¡Súper las elegidas! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Están tocando los unos brillantes, adelante! ¡Estoy buscando a una mujer! ¡Que me levante la mano! ¡Que me sepan querer! ¡Que me levante la mano a la chica que quiere casarse conmigo! ¡A ver, a ver! ¡Estoy buscando a una chica! ¡Que me sepa amar! ¡Dónde está, dónde está! ¡Allá, al fondo! ¡Para entregarle mi corazón! ¡Como, como, como, que! ¡Como, como, como, que! ¡Noble y sincero! ¡Para entregarle mi cariño! ¡Puro y verdadero! ¡Tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! Y como dice, hola Estoy buscando a una mujer que reúna los siguientes requisitos Solterita, cariñosa y que sepa bailar a este ritmo Estoy buscando a una mujer que me sepa que heredas Estoy buscando a una chica, que me sepa amar Para entregarle mi corazón, noble y sincero Para entregarle mi cariño, puro y verdadero Eso sí, y como dice tú, linda Tuscanyita Tuscanyita, vamos a dar a Tuscanyita a saber Tú, serás la elegida Tú, linda Chudrinista Por donde vaya, donde me encuentre, contigo seré feliz Porque tú eres la elegida, la elegida para mi amor ¡Una vuelta, cinta! ¡Una vuelta, cinta! ¡Una vuelta, cinta! ¡Muérate, muérate, 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 muérate! ¡Ya lo vamos! ¡Muchas gracias! ¡Venga concurrencia! ¡Hasta aquí mi responsabilidad! ¡Hasta aquí la participación de los supervivientes delante! ¡Y vamos ahora! ¡Hasta aquí la participación de los supervivientes delante! ¡Una vuelta, cinta! 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 La śmahore, cinta!需要 para la pega La elegida para mi amor Por donde vaya, donde me encuentre contigo seré feliz Porque tú eres la elegida, la elegida para mi amor Se va, se va, se va los brillantes Chicos, no vamos, no quedamos, no vamos, no quedamos Vamos a ver, somos los brillantes, somos los brillantes, somos los brillantes Para verlo, para gozar Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Muchas gracias a la gente de Aguaduco A los amigos del departamento de Angash A la gente de todo el norte de Chico A los amigos de Jusco, de Chico, de Chico, de Agra, de Moqueo, de Ilo y Canasca Y todo el sur de nuestra querida patria A la gente de la selva A la gente de la selva Eso sí, eso sí Y a la baba, muchas gracias No más y caballeros, muchas gracias, vengan los aplausos Que se escuchan las palabras, muchas gracias Hasta aquí la participación de los cinco brillantes, nos vamos Para bailar, para gozar, para bailar, para gozar ¡Ey! ¡Muévete, muévete! ¡Sa! ¡Saor! ¡Muévete! 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 ¡Suavecito! ¡Dengostadito! ¡Aprestadito, aprestadito! ¡Hasta la próxima, baby! ¡Fuebis meidón! ¡Údime las mujeres! ¡Un sirvido a los hombres!